Si ponemos cielo y tierra, ahora esto se interrumpe, me conviene, déjenlo ahí, y ponemos que la tierra corre entre la creación, que es el primer momento en que Dios interviene, pasa por la encarnación, esto sería Cristo y nosotros, estamos en la encarnación ahora, y en el tercer momento es la consumación o lo que llamamos escatología. Fíjense cómo ahora los sacramentos o el juego del escondite entre lo que se enseña y lo que no se enseña, lo que se ve y lo que no se ve, ahora entra en función. Primero, según las mitologías de la humanidad acumuladas en nosotros, por tanto, a las cuales tenemos acceso, lo que pasa es que no tenemos la cuerda para bajar, según las mitologías, Dios, no había nada por aquí abajo, no existía nada, existía Dios en su cielo. Desde otro día, Dios dijo un día, pues hagamos, y en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Primer momento, la creación, Dios crea, es decir, la tierra ha salido de las manos de Dios. Fíjate qué dimensión ya en la creación. No creas que la tierra apareció sola, no, sola no porque la tierra no tiene de dónde salir, de sí, ¿ves? No sale de sí la tierra, como tú no sales de ti, sale de Dios. Entonces, claro, como las cosas que salen de Dios son de Dios, resulta que la tierra es del tejido del cielo, ya, de entrada. Todo ha sido creado, no significa nada más que lo infinito arrojó de sí algo que fue finito en el tiempo, en el espacio, quedó circunscrito, se llama la creación. Es un primer momento, pero esto es una línea, y no se puede cortar, no se puede decir, Dios creó, y ya está. El primer día creó, como cuenta el Génesis, el cielo y la tierra, pues las aguas, pues los mares, pues las plantas, pues al final, el hombre, lo cual también está muy bien. El hombre viene cuando todo ha sido creado, antes no puede llegar, porque lo necesita todo. Fuera del paraíso el hombre no vive. Llega el hombre. Y una vez creado el hombre, Dios respiró, quedó satisfecho, y llegó el día séptimo y descansó. ¿Y a qué nos quedamos? Entonces yo, después de un esfuerzo titánico de millones de años de la creación, al final se sentó y descansó. Deus ociosus, que dicen las religiones de la tierra, lo cual está muy bien, ¿verdad? Deus ociosus. Y nosotros queremos ser dioses, pues nos creamos ocio cada día más, semanas de 45, de 43, de 40, de 38, de 39, y pondremos semanas de 18 o de 15. Ocio. Claro, como Dios. Cada vez nos acercamos más. A ver si taladramos también el día séptimo. Pues San Agustín, que sabía mucho, en el siglo V murió el 430, ya decía, un momento que la creación no ha terminado. Dios creó durante seis días la creación. Y en el sexto llegó el hombre. ¿Cuándo llegó el hombre? ¿Por qué? Dios se puso a descansar en el séptimo día. Cuya séptimos días nos ipsisumus. Es que el séptimo día somos nosotros. Por eso Dios descansa. Ah. Es decir que la encarnación, el hombre en carne, es el séptimo día de la creación. Continúa la creación. Eso es interesante. No es que Dios creó y se retiró. Dios creó y quedó en la creación en el sexto día que inaugura el séptimo, que es el hombre. El hombre es Dios en la creación. Primero viene la creación y al final Dios en la creación se mete de una forma visible, el hombre, que es la imagen de Dios justamente. Y este es el amo del séptimo día. El séptimo día es nuestra historia. La humanidad está en el séptimo día. Justamente en este momento en que el hombre está en la creación, es decir, el tejido de la tierra se ha purificado y el tejido invisible de la tierra ha llegado a elaborar el tejido visible del hombre con tejido invisible en Dios, en un momento dado este Dios aparece en la creación para decirle al hombre quién es el hombre. Notemos bien, ¿eh? Cristo se encarna para decirle al hombre quién es el hombre. Y Cristo es un hombre Dios. Pero cuidado que no es verdadero Dios y verdadero hombre. Esto vendrá el año que viene. No habla así Calcedonia, como decimos tantas veces, 451. No es que Cristo es Dios verdadero y hombre verdadero. Esto está mal dicho, está ahí, esta copulativa está mal puesta. En griego está ahí, se dice oti. Y oti en griego es causal. Es decir, Calcedonia, dogma de fe, dice, Cristo es verdadero hombre porque es verdadero Dios. No se puede ser hombre sin ser Dios, tejido, otra vez. Y tejido común de todas las cosas. ¿Ven por dónde ahora nos cogemos la estrella y la flor y la mariposa y mi abuelo hace un millón de años y yo? Somos la misma tela, la misma tela. Cristo es hombre verdadero porque es Dios verdadero. Nosotros todavía no somos hombres verdaderos porque no somos Dioses verdaderos. Lo seremos un día, si llegamos bien. Luego la encarnación, como ven, el Dios en carne viene a decirnos qué es la encarnación de cada uno de nosotros. Somos materia creacional, como la estrella, pero detrás está toda una presencia de Dios de forma personal, mientras que es impersonal. Entonces la creación sigue caminando y llega al número dos, que es ya una punta alta de la creación, la encarnación. El hombre, y concretamente Cristo, que vino para decirnos quién es el hombre. ¿Quién es el hombre? El hombre es aquel ser que sólo se consigue consiguiendo a Dios, porque el ser del hombre es el ser de Dios. Y lo más propio que el hombre tiene es Dios dentro de sí. Muy bien, esto es una línea. Pero esta línea es para interpretar la creación, entonces. El número dos interpreta. ¿Para qué es la creación? Para esto. Dios lo creó todo para que yo llegara, y yo llegué para que Cristo llegara, para decirme cuál es la meta. La creación se extiende en el séptimo día en toda la encarnación. Pero sigamos, porque cada punto es lector de los anteriores. Digo que la encarnación me explica por qué creó Dios. ¿Por qué creó Dios? ¿Por ganas de jugar? No, no. Empezó la aventura de crear para llegar hasta el hombre. Y una vez que llega el hombre, ¿para qué creó Dios al hombre? La lectura del dos es el tres. ¿Para qué? Para salvarlo. ¿Y qué es salvarlo? Desembocar en la divinidad. Con lo cual el cristiánimo nos dice que todos los intentos del hombrecino primitivo para taladrar eran justos. Si justamente Dios le había creado para llegar a la divinidad. Luego la lectura del dos es el tres. ¿Para qué estamos por aquí encarnados haciendo el tonto en la tierra? Bueno, hijo mío, pues para llegar a la escatología, a las últimas cosas. ¿Cuáles son las últimas cosas? La meta. ¿Y cuál es la meta? El infinito. Dios. Leamos al revés. ¿Para qué es la creación? Para que el hombre llegue y concretamente el hombre perfecto que es Cristo, que es el profeta de todas las metas del hombre. ¿Y por qué nos encarnamos aquí? Para que al final se salve. Es decir, que Dios creó para que toda la creación se resuma en él otra vez. Alfa y omega. Nacimos de Dios y llegamos a Dios. El círculo completo es llegar a Dios. Lo que pasa es que el punto de partida y el punto de llegada en el círculo es el mismo. Pero pasa que el hombre partió de un punto y toda la vuelta que da, toda la circunferencia, es experiencia humana y acumulación humana, que hace que cuando llega a Dios, no llega como partió, sino que llega como llegado. Es decir, con toda la labor suya propia, tejida sobre el tejido de Dios, enriquecido. Y todo esto se nos dice justamente en la encarnación de Cristo y en el caso de ahora, en la resurrección. Por esto he dicho al principio, cuidado con la resurrección, que es el misterio de los misterios, y el domingo de todos los domingos, pero que nos exponemos una vez más, dentro de dos semanas, a celebrarlo de forma esquelética. Esqueleto, sin alma y sin carne. Toca celebrar la encarnación o la resurrección y la gente va a misa y celebra, pues celebra las tonterías que ve, pero no celebra las alegrías que no ve, que son las que dan razón de ser a las tonterías que ve, o las que harían que las tonterías no fueran ya tonterías. ¿Y qué es entonces la resurrección? Pues todo este conjunto, todo este conjunto. Fíjense ahora en la creación como voy a leer. San Pablo dice, en él, por él y para él se hicieron todas las cosas, es decir, todas las cosas se hicieron, creación, para él, para el hombre, cuyo ideal es Cristo, repito, y por tanto a breve yo digo Cristo, pero recordad, Cristo es el hombre, nosotros somos hombres como Cristo, Cristo es hombre como nosotros. Por lo tanto, para él, para que el hombre llegara se crearon todas las cosas, de tal manera que sin él no se hizo nada de cuanto se hizo. Para aquellos que no tengan todavía oído lo siguiente, que lo escuchen bien, es decir, que todo se hizo para que Cristo viniera, consecuentemente, Cristo habría venido aunque el hombre no hubiese pecado. El pecado no tiene que ver nada con la encarnación, Cristo venía igual, Dios empezó a crear para que Cristo viniera, del pecado Dios no sabe nada, ni le importa, el pecado no es decisivo para que Cristo venga. Y una vez que Cristo viene y se encarna, y pasa su vida con nosotros, y hace nuestra vida de comer, dormir, sufrir, y al final morir, que pertenece a la vida, recuérdenlo, esto es antropología otra vez, la muerte pertenece a la vida, es decir, que una vida sin muerte no es vida, esto es existencialismo, y por tanto el hombre que no ha muerto no se ha logrado, porque la verdadera dimensión del hombre se logra en la muerte. Lo dice el cristianismo, tú has sido despistado toda la vida, al final en un minuto te conviertes, te salvas, es decir, que en un minuto, en un momento de la muerte, puedes hacer lo que no has hecho en 90 años, porque es más denso un segundo en el momento final que 90 años en la vida horizontal. Volvamos pues a la encarnación. Esta encarnación es de tal categoría, tiene tal importancia, que la muerte forma parte de esta encarnación. Lo que hace que nuestra vida sea una vida con sentido es justamente la muerte, que en el cristianismo no tiene un sentido de muerte, sino de liberación. Ahora viene el tercer punto. Es decir, que el hombre encarnado está en carne, y la carne es mortal y caduca. No podría yo lograr, yo que he sido creado, bueno, yo que, para quien han sido creadas todas las cosas, yo después de caminar por la vida, no podría lograr caminar de tal manera que esta carne mortal no me pesara como me pesa. Claro que sí, de forma que la dejes. Esto se llama la muerte. Y entonces en la muerte viene inmediatamente la resurrección, este es Cristo, y entra en la escatología, en el cielo, en aquel tejido del cual somos tejidos, donde la creación y la encarnación cobran sentido definitivo. es decir, que resucitar es sencillamente aquel movimiento que se hace con la muerte, dejar las cosas, pero dejar las cosas en cuanto tienen de mortales. Todo aquello que yo hago está en una dimensión espacio-temporal que es transitoria, es mortal. No podría yo lograr que todo lo que hago y soy se recogiera y estuviera disponible de forma que nadie me lo quitara jamás. Sí, esto se hace muriéndose. Morir justamente es poner en un punto todo aquello que yo soy y he logrado y que Dios lo revista de inmortalidad y esto se llama la resurrección. En la resurrección de Cristo, que es la entrada en la escatología, se subsumen y se reasumen la encarnación, la creación y la encarnación. Y se reasumen de una forma curiosísima. La encarnación es Dios en el tiempo y en el espacio, la encarnación también, el hombre, en el tiempo y en el espacio, y la escatología es todo el esfuerzo de la encarnación y de la creación fuera de tiempo y espacio en la dimensión infinita del tejido, que es el tejido de nuestra historia y de nuestro ser. Digamos, por tanto, que cuando celebramos la resurrección de Cristo estamos diciendo una cosa muy sencilla. La historia del mundo y del hombre enseñan una cara, ahora retengan todo lo de antes. La cara que enseñan es una invitación a taladrarla y a ver lo que no enseñan, que es más importante que lo que enseñan porque lo que no enseñan hace ser lo que enseñan. La vida del hombre es en la cara que enseña, pues, una etapa muy fácil de tres, de tres peldaños. Nacer, vivir y morir. A ver, esto es lo que enseñamos. Nadie va a ver de mí más que estas tres etapas, ¿verdad? Fundamentales. Nacer, persistir, vivir, nacer, vivir y morir. Bueno, pues Cristo, que es hombre verdadero, esto es importante, nos dice, pues a través de esto hay que pasar, hay detrás todavía más historia. La historia del hombre es nacer, vivir, morir y resucitar. Esta es la que no se ve. Pero esta que no se ve, esta sostiene las que se ven. Es decir, que las cosas que veis, nacer, vivir y morir, están llenas de sentido y cobran vida, cobran sentido, de una que no veis, que es resucitar. Nacemos para resucitar, vivimos para resucitar y morimos para resucitar. La historia del hombre no es nacer, vivir y morir, sino nacer, vivir, morir y resucitar. ¿Cómo lo sé? Porque el hombre Cristo, que es un hombre total, porque Dios le habita en totalidad, este pasó las cuatro etapas, las, sí, nacer, vivir, morir y resucitar. Digamos, pues, que en la resurrección de Jesucristo estamos celebrando nuestro propio ser. Vinimos a la vida en la creación, vivimos a la vida en lo humano para llegar después a la resurrección. Nacemos, vivimos y morimos para resucitar. La resurrección, por tanto, que se celebra en primavera, en mitología es una fiesta de primavera, es el renacer de la vida de una forma interminable y esplendorosa. Y esto se ve y se dice y se canta en la resurrección de Cristo. Como ven, la resurrección es un canto a la creación y a la encarnación. Si no vemos más que lo que vemos, las cosas creadas están aquí, las estrellas están aquí, impertérritas y eternas en el cielo, ¿para qué? El hombre, la aventura humana hace dos millones de años que está aquí sufriendo tanto, cayendo tantas veces, ¿para qué? Y al final viene el número tres, todo, al final, camina al punto de donde partió a Dios. Esto se dice con la palabra resurrección. ¡Gracias!